Si bien los números de nuestro escrutinio provisorio no son los que aparecen seguramente en el banner del televisión que están viendo, no nos alcanza para superar a nuestros adversarios. Aunque el escrutinio aún no ha finalizado, pero nosotros somos serios y responsables. Jamás montaríamos un espectáculo para dejarlos contentos a ustedes o tener una imagen televisiva. Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. Unidad Ciudadana será la base, no la totalidad, la base de la construcción de la alternativa a este gobierno. ¡Gracias!